saludos pues esto va a ser un vídeo bastante cortito más que nada para explicaros lo que ha sido la actualización del redmi note 9s que recibí ayer estoy en la terraza aquí veis un poco el pueblo lo estoy grabando con el redmi note ese propio obviamente lo que es la cámara pues no ha evolucionado porque ya está bastante bien pero eso sí lo que es el tema del rendimiento lo que es el tema de la estabilización ha mejorado y mucho ya no hay esos reinicios que tenía yo en mi caso o esos bloqueos que se quedan las aplicaciones completamente bloqueadas o incluso cuando hacías una llamada con whatsapp pues también se queda bloqueado y el tema también de lo que es el la lo que es la cobertura pues ya se ha solucionado por completo mucha gente estaba diciéndome los actualizados pero no has comentado nada y después de un día pues ya te puedo decir que la cosa ha mejorado y esos pequeños errores que comenté en la review final o también comentaron otros youtubers pues por lo menos en mi caso ya funciona mejor otra cosa el tema de las radio fm hace tiempo que los smartphones de xiaomi ya no tienen tan buena radio fm como lo tenían hace algunas versiones anteriores pero después de esta actualización sí que se nota que lo que es la calidad de la señal pues ha mejorado mejorado un poco y ya no se pierden tanto las las emisoras y ya no tienen sus cordes que tenían anteriormente ver el balance de blancos ahora que más sigue quemando un poquito la lo que es el color pero es lo normal este tipo de smartphones no podemos esperar tampoco mucho porque no tiene una cámara de la malta así que puede ver un poco mejor lo que es el cielo que a lo mejor puede que anteriormente muy bien pues ya me comentáis si tenéis alguna duda más sobre este smartphone pues me lo comentáis y os lo responderé lo más pronto posible no olvides suscribirte activa la campanita a dar al me gusta y compartirlo con tus amigos y redes sociales de acuerdo un saludo